Muy cerca de la mía Ignoraba que usted quería Un romance comenzar ¡Ay, ay, ay! Gózalo, gózalo, Rapunzel ¿Quién se iba a imaginar Que algún día usted fuera mía Y pensar que hubiera un día Solo temía de mirar No veces tenía su presencia Muy cerca de la mía Ignoraba que usted quería Un romance comenzar Filmaciones Robles Humildemente, ¡Ay! Ahora sí Nuestro romance Ha sido tan lindo y tan bello Me perdí en tu cuerpo Y en tu hermoso cabello A veces pienso Que estoy soñando despierto Pero al besarte Se te envía algún consuelo ¡Ay, ay, ay! Para ti, mi vida Si estás ausente Quisiera adelantar el tiempo Para acariciarte Y vivir este momento Sentirte mía Es un regalo del cielo Mi pasión prohibida Dima y lloradelo ¡Ay, mamá, dios mío! Usted lo que necesita Es un parejo como yo Y que la goce Fica, mis amores ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya nunca acabé Nuestro romance No quiero perder un instante Solo creí Que yo te amé Y que si amo Mocotá ¡Ay, ay, ay! No quiero perderte, solo quiero que yo te amé y que se abra por contarte. No quiero perderte, solo quiero que yo te amé y que se abra por contarte. ¡Fenca, mis amores! ¡Salud! ¡Gózalo, gózalo! ¡La gente plata y tamo! ¡Gózalo, gózalo! 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 ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, 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 gózalo! Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. Tú me esperas, ay, cuando llego, sin ver el mundo, somos tú y yo. En tu mirada, yo siento rirme, rube el fuego de la pasión, cuando me habla, ay, cuando ríe, me rúa todo el corazón. Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. Y ya sabes, es un secreto, no hay sospecha de nuestro amor. ¡Oh, oh, oh! Y Juan Carlos ya está cantando, el conjunto está bailando, y Juan Áviles está gozando, familia Áviles, gozalo, gozalo. ¿Y cómo dice? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!